...cuando hoy es la gran oportunidad para tu vida, ¿lo aceptas? ¿Crees? Yo sé que sí, y si me lo ha tocado tu corazón, levántate, no tengas vergüenza ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡En la sangre de Cristo! Yo sé que Dios ha tocado tu corazón, amigo, estás indeciso Dices que algo yo ospillo Si acepto a Cristo, ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Sabe amigo, la salvación es individual La salvación, señores, es individual Cristo bendito está en este lugar, oigan, el Señor Jesús está en este lugar ¡Gilberto! 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 Amén ¿Qué quiero?